Bueno, en este día que Dios me ha regalado, y yo sé que a ustedes también, un día más de vida, quiero comentarles lo siguiente, pues les había prometido que les traía un video explicativo, o sea, explicando los pagos por su rey Supergiros, ¿sí? Hoy les traigo la presentación, espero que les guste, espero que la entiendan y que la compartan. Yo sé que hay hogares que comparten esta información porque me llegan muchos correos de personas que no saben cuándo van a cobrar por Supergiros o su red, que no les aparece el giro, o bloqueado no saben qué hacer. Aparte de eso, en este nuevo pago que ya pues estamos cerca de que inicie, del giro 28 y 29 de tabla de valores, hay nuevos beneficiarios, escuchen muy bien, hay nuevos beneficiarios, o sea, están completando el cupo del millón de hogares y hay muchos hogares que van a cobrar por primera vez en este próximo pago. Del 14 al 23 va al ciclo de 2021, pero después inician lo de este que viene, lo del pago de julio y agosto, que se pagan, o sea, los dos meses se pagan uno solo. Les traigo, yo no sé si alcanzan a verme, a ver, ¿así? Sí, ahí está. Me dicen si ven bien la presentación porque se las traigo aquí para que la apunten. Voy a hacer lo más pausadito posible, mire. Ingreso solidario se paga por bancarizados y no bancarizados, o sea, hogares bancarizados son los que tienen, que en un próximo video se los traigo, son bancarizados son los que tienen cuentas de ahorros o billeteras digitales. Dale, David Plata, Neki, Alamano, Movi, cuenta de ahorros, bueno, cualquiera de esas. Esos son cuentas digitales, o sea, cuentas de ahorros bancarizados, ¿sí? Que se aperturan unas con celular y otras pues son cuentas de ahorros normales. Bueno, ahora, los no bancarizados, que son por supergiros, se cobran así, mire, escuchen muy bien. En Antioquia está Ghana, en Santander está La Perla, aquí La Perla. Vamos aquí. En Boyacá y Amazonas está Herre, en Norte de Santander está Apuestas Cúcuta 35 y también pues ya hay supergiros también en Norte de Santander, están colocando ya puntos supergiros, principalmente en Cúcuta. Bogotá y Cundinamarca está paga todo. Hablo con los que cobran por giro, por ventanilla, y los nuevos pues todos van a cobrar por ventanilla. En Nariño su red, en Antioquia acertemos, en Putumayo están su red, en Cesar está red, en Tolima está Gana Gana, en Huila está su chance y en el resto del país están supergiros. Hablo con los que están en aliados su red, en aliados, no supergiros. Cuando usted se acerque a cobrar y primero, si es nuevo beneficiario, o sea, va a empezar a cobrar o le aparece bloqueado el giro o por seguridad se bloquea o se congela o no le aparece por alguna circunstancia, están las líneas de atención. Sí, está el correo su red. Mire, este correo es valiosísimo. Voy a hacerme para atrás para que lo puedan ver. Mire, este correo lo voy a dejar un ratico ahí. servicio.alcliente.com.co Este correo que les muestro en pantalla es los que manejan todos su red. O sea, cuando inician los pagos, si tiene algún problema por bloqueo, por alguna circunstancia, a este correo los que están en aliados su red, que son aliados de supergiros su red, deben enviar a este correo que está aquí, el correo, deben enviar su foto de cédula por ambos lados o el PPT, los que van a cobrar, porque hay muchos hogares nuevos que tienen PPT y muchos hogares con cédula ciudadanía que son nuevos beneficiarios. Deben enviar cuando inician los pagos, que yo lo anunciaré respectivamente, creo que esta semana ya lo anunciaremos, va a enviar su foto cuando inician los pagos, no antes, cuando inician los pagos, envía a este correo su foto de cédula por ambos lados y en el asunto va a colocar ingreso solidario desbloqueo o ingreso solidario, cualquiera de esas dos, y va a juntar todos sus datos. Por medio de correo electrónico, su red lo maneja por correo electrónico, su red por correo electrónico, por supergiros, si hacen la novedad en el mismo punto, o sea, cuando es un supergiros, ellos sí toman la novedad y no necesitan enviar ese correo, ya ellos reportan la novedad y la pasan a la mesa de ayuda, pero por correo su red, por los que son aliados, que son estos, si usted se encuentra en alguno de estos departamentos, que son su red, lo que están aquí, debe enviar el correo, si no y si aparece bloqueado, esa es la manera, hay asesores que le hacen el favor y eso pasa que por medio de este correo, le hacen el favor, le piden la fotocopia de la cédula y le envían a este correo esos datos, fotocopia de la cédula por ambos lados y todos sus datos, dirección, ahí también los redactan, nombre, bueno, todo dirección, teléfono celular y en el municipio donde se encuentra y ahí se lo desbloquean. Las líneas de atención son las que ustedes ven ahí, línea de atención 018, apúntenla por favor, 018,966,999 o al numeral 596, este que está aquí, numeral 596, Movistar, claro, tigo, este 596 es totalmente gratis, pues yo he llamado y no me han cobrado, ¿no? Numeral 596, por favor, si están viendo la información, apúntenla, todos los nuevos beneficiarios y los que van a cobrar por Super Heroes, por ventanillas, deben tener presente eso, porque Super Heroes es la entidad pagadora, solamente que tienen aliados, que son su red y su red hace de esta manera eso, ahora, o sea, para resumirles rápido, Super Heroes le toman las novedades en el mismo punto de la ventanilla y por su red o aliados es por correo electrónico, yo creo que eso está claro, o sea, todo el proceso se hace por correo electrónico, los de su red, estos son las de Super Heroes, los que quieran saber la línea de atención, ahí están, miren, correo, servicio al cliente arroba superhero.com.co, línea de atención 01-8000-413-767 o a Cali 602-519-0600, ahí están, por favor, apúntenlos, cuando inicien los pagos van a necesitar estos datos o los que están cobrando giros pendientes actuales del 2021 también lo van a necesitar, mira, ahí están, tómenle un capture si quieren, o bueno, no sé, voy a colocarlo por aquí arriba, porque los comentarios pues ahí se ven, pero bueno, ahí yo creo que se ve perfectamente, ¿cierto? o más arribita, ahí, para que me tape la cara, listo. Ahora, viene algo importante, gracias por las estrellitas, gracias a todos, a Ana Milena, gracias a todos aquellos que me regalan esas estrellitas, voy a nombrarlos, a Cindy Barrios, me regaló esas estrellitas, a Lucía, Lucía, a Luis Fontalbo, a Luisa, a Marcela Jiménez, a Yuli, a Ángela, Botero, Gallego, a Gina Bedoya, y a Mayra, gracias por esas estrellitas, mire, y por compartir la información, me preguntan que, hoy pueden llamar, recuerden que el lunes a sábado se puede llamar, hasta la 1 pm hoy, el lunes y horario de atención pues de oficina, el, ¿a dónde pueden llamar? Estas, esta línea que está acá, pero creo que está al contrario, ahora sí, anótenla, línea gratuita de qué, esta línea gratuita es de prosperidad social, ¿para qué sirve? Sencillamente para saber usted si es beneficiario, ejemplo, si tiene algún giro pendiente, cualquier información de familia, generación, devolución del IVA, cualquiera, aquí mire, voy a tomar un ratito acá, mire, ahí está, prosperidad social, este es de prosperidad social, 018095, tómalo en captura, ahí mire, prosperidad social, ahí está, línea gratuita nacional, 018095, usted va a consultar con un asesor, si es nuevo beneficiario, con PPT, con cédula de ciudadanía, bueno, con cualquiera, y ahí le van a decir, efectivamente, usted es o no es beneficiario, seguimos, otra, 601-379-1088, anótenla, por favor, tómenla en captura, listo, línea de atención, DPS Bogotá, 601-379-1088, gracias por las estrellitas, bueno, los voy a nombrar aquí, porque me están diciendo que los nombren, bueno, aquí, voy a nombrar, gracias por tu apoyo, María Isabel, gracias porque esta labor, sé que la valoran muchísimas personas, Olga Lucía, gracias por las estrellitas, a Roger, a María, a Jané, a Jorman, a todos los que valoran el trabajo que hago para ustedes, bueno, ahí está, esta labor bonita, Bogotá, 601-379-1088, y viene mi favorita, y usted va a decir, ¿cómo así su favorita? La del chat web o el chat virtual, mire, yo se los recomiendo, cuando yo les digo algo es porque yo lo hago, sino para qué les voy a decir mentiras, yo les digo, esta es mi favorita, mire, esta muñequita que está aquí, cuando usted ingresa a prosperidadsocial.go.co, prosperidadsocial.go.co, que le aparece en la parte inferior, parte de abajo, y le aparece esta muñequita, yo creo que ustedes la ven ahí, esa muñequita en la página de Prosperidad Social, mire, esta que está aquí, ustedes le dan clic ahí, clic, porque esto es un chat virtual o un chat web, ¿ves? ¿Y qué les va a arrojar? Les va a arrojar, ay, tío, al contrario, este chat virtual, mire, ahí lo alcanza a nadie, voy a hacer un ratito ahí, dice Prosperidad Social, cuando le dan a la muñequita, gracias por esa estrellita, Martica, Martica Oliva, muchas gracias, bueno, y en este chat virtual, ¿qué sale? Ahí dice, tipo de documento, número de identificación, nombre y apellidos, correo electrónico, número de celular, y número fijo, pues si no tienen, no colocan, no soy robot, y le dan continuar, esta información, para los que no la sepan, está alojada en la página oficial de Prosperidad Social, y en mi página de Wintour ABC, todo lo que les estoy explicando ahorita, ya lo tengo ahí alojado, todo organizado, página es wintourabc.com.co, gracias a Jessica por esas estrellitas, esta información, ya está en la página, solamente alé click, y ustedes saben, bueno, cuando entran, ingresar a esto, cuando entran, a este chat virtual, que ya le dieron a la muñequita, a esta muñequita, y entraron a este panel, le van a dar aquí continuar, después de continuar, ah bueno, perdón, después de continuar, van a colocar la palabra agente, o sea, cuando le den continuar, le van a dejar ir programas sociales, y bueno, usted le va a colocar la palabra agente, y debe esperar unos minutos, uno, dos o tres minuticos, o a veces un poquito más, pero eso no es mucho lo que se demora, agente, y, vale, un agente lo va a atender, o sea, una persona, no un chatbot, o un automático, no, una persona, le vamos a decir, lo estamos refiriendo, a una persona, él le va a pedir todos sus datos, su fecha de expedición, bueno, eso es una entidad oficial, y usted le va a consultar, sobre tal programa, si es ingreso solidario, pues usted dice, mira, lo que pasa es que necesito saber, si soy beneficiario, y usted se fue la señal, ¿cierto? Se fue como la señal, Dailo, se fue la señal, ¿cierto? Bueno, este chat, es el que yo utilizo, entonces, llena los datos, chat virtual, y le da gente, y el agente, le va a resolver sus dudas, él le va a decir, bueno, yo creo que ahorita se fue la señal, pero creo que estamos de regreso, ¿cierto? Irene, bueno, voy a decir aquí, gracias por esas estrellitas, Emily, gracias a Nelly, a Firecita, Kelly, bueno, viene otro punto importante, yo creo que, en ningún logo, la van a encontrar, una información tan precisa, como la de Wintour ABC, y usted, en el manifiesta, mire, su red, tiene una consulta, para los giros actuales, de giro 2021, y cuando inician los pagos, esta es cierto, ya la conocen ustedes, ¿cierto? ¿o no la conocen? Consulta giros o pagos, y aquí pide un número de documentos, y aquí, estos son los aliados, de Supergiros, los que ya le nombré al principio, ¿sí? Estos son, bueno, esta consulta, es la más conocida, que yo ya les he enseñado, a todos ustedes, ¿qué es? ¿Cuál? ¿Cuál es esta? A ver, ¿quién me dice, cómo se llama esta consulta? ¿Cómo se llama en Google? ¿Cómo se llama esta consulta en Google? que yo les he enseñado, gracias a Shakira, Nicole Ramos, por la estrellita, ¿cómo se llama esta? Esta se llama, ya llegó mi giro, ¿cierto? Ya llegó mi giro, ahora, pues los que tienen giros pendientes, del 2021, pueden consultar ahí, ¿sí? Estos están pagando actualmente, del 2021, debemos esperar, aquí inician los del 28 y 29, yo creo que ya esta semana, estaremos avisando, cuando inician esos pagos, y va a consultar en Google, en, ya llegó mi giro, esta que está aquí, yo creo que, bueno, toca como más atrasito ahí, solamente los que están en, Supergiros, hay dos consultas, ¿no? Supergiros, está su red, y está Supergiros, ¿sí ven? Son dos consultas, totalmente diferentes, Supergiros, y su red, para que, por favor, les quede claro, porque hay hogares, que no lo saben, y me lo dicen cada rato, y esta es otra consulta de su red, que es de subsidios, solamente de subsidios, exclusivamente, ¿dónde van a encontrar estos links? Los van a encontrar, en la página, de Wintorabc.com.co, entonces, para resumirles rápidamente, que esto es súper importante, que antes de que inicien, esos pagos que vienen, rapidito, como la tarea, de la clase, de la escuela, Antioquia es gana, gana, Santander es la perla, estos son su red, Boyacá y Antioquia es GER, Norte Santander, Apuestas Cúcuta, o algunos puntos, ya hay Supergiros, Bogotá y Cundinamarca, es Pagatodo, Nariño es su red, Antioquia es Acertemos, Putumayo, es su red, Cesar es red, Tolima es gana, gana y Huila es su chance, y en el resto del país, si es Supergiros, ¿listo? Yo creo que, que voy a crear esta información, de igual, yo se las he compartido a ustedes, en Wintorabc.com.co, todo detallado, lo que les acabe, esto que les acabe, es esta presentación, que la imprimí, y la voy a tener presente, porque hay lugares, que me están escribiendo, inclusive hoy en día, que no saben ni cómo consultar, cómo hacer un traslado, cuando se habiliten el formulario, o cómo desbloquear el giro, y por favor, para que quede claro Beatriz, y a todos los que se conectan, a esta hora, y que comparten este Facebook Live, debe quedar claro, que una cosa es Supergiros, y otra cosa, son los aliados de Supergiros, son totalmente diferentes, son empresas, que son aliadas, pero que manejan, el sistema diferente, manejan el sistema diferente, su red, todos los que les mostré, su red, se maneja, es por correo electrónico, el desbloqueo, imagínese, y los que corran, por Supergiros, si le hacen la solicitud, en el mismo punto, o vayan a la fija, a la principal, de cada municipio, en su barrio, hay una principal, mire, allá hay una principal, porque hay puntos pequeñitos, puntos pequeñitos, de Supergiros, pero hay principales, de su red, también hay principal ejemplo, en Pagatodo, hay principales, de Pagatodo, en Bogotá, o sea, cobros, o oficinas principales, hay puntos pequeños, que de pronto, no saben esto, que yo les estoy transmitiendo, porque me dicen, Wintor, acabé de ir a cobrar, ejemplo, giros de que están pagando ahorita, y no sé qué hacer, me dijeron que no tenía nada, y consultamos, y enviamos el correo, y resulta que pasa, que sí tenía giros ahí, pendientes, entonces, por favor, debemos estar atentos, a esa información, este dato, es importante, para los que cobran, por no bancarizados, por super giros, y que son nuevos también, o sea, para antiguos, y para nuevos beneficiarios, lo que no les puedo compartir, es el link, del formulario de traslado, para los giros que vienen, porque todavía, no lo han habilitado, solamente está habilitado, los del 2021, que están cobrando actualmente, que son apenas 15 mil, hogares, los bancarizados, les voy a traer, una exposición, así muy corta, muy dinámica, de todas las entidades, voy a tratar al máximo, hacerles un resumen, de cómo se comunican, a cada entidad, sé que tienen algunas dudas, cómo me comunico con Necky, con David Plata, o bueno, hacer un proceso bien bonito, de modo que ustedes puedan entender, lo que les estoy transmitiendo, deseándoles siempre lo mejor, estamos a puertas, de que nos digan, el día de pagos, del 28 y 29, tabla de valores, y giros acumulados, de este año, hay hogares, que tienen del 24, en adelante, o sea, tienen casi 1.200.000, para cobrar, en este ciclo, que viene, porque es que se está pagando, son los giros de 20 y 21, que eso ya lo decidió, Prosperidad Social, le voy a volver, a comunicarme hoy, con Bancolombia, si me ratifica, si el lunes inician, o el martes, bueno, ellos dijeron que el 18, pero hay que esperar, si inician masivamente, o paulatinamente, como ellos dijeron, y las demás entidades, David Plata, Banca Mía, Bebillas, bueno, todas las entidades, Dale, Movi, David Plata, bueno, las demás entidades financieras, cualquier cosa, se los estoy compartiendo, que pasen un feliz fin de semana, ya saben, si hay alguna novedad, se las estaré compartiendo, y gracias, quiero saludar por último, a los que me regalaron sus estrellitas, que me dicen que los salude, Luis Hernández, María Basallo, Estefany Romero, gracias por esas estrellitas, Andrea, María Mejía, gracias por las estrellitas, gracias por valorar esa labor que hago, gracias por tu apoyo, ahí coloqué un mensaje, gracias por tu apoyo, Dora Liniana Muñoz Acosta, Mayra Isabel Picón, James Álvarez, Marlene Cárdenas, Frey, Alberto Montes, Aguirre, Shakira Nicole Ramos, Nellis Pastrana, Terán, Terán, Patrastrana Terán, Firesita del Campo, gracias por ese apoyo, Kelly Joana, Ofelia, Cañas, David, hola David, ¿cómo estás? David David, Marta Oliva Gudelo, Maribel Tiago, Lady Molano, Eurocina Inestrosa, María Isabel Cadena Suárez, Olga Lucía Vargas, debo nombrarlo porque aquí salió el mensaje, Roger, Ferney, y Mari Cris, Janeth Ramírez, Jorman, y Dianita Murillo, ¿me faltó alguno? Leonor, hola Leonor, ¿cómo estás? Tamar Marín y María de los Ángeles, Oscar David, Wendy, Luz Mari, Rosberry, bueno, a todos, Cindy Barrio, Lucía Lucía, ¿de dónde me verán? No sé si de Bogotá, ¿de dónde? ¿De dónde me ven? De Santander, mire, Luisa Bustos, ¿cómo estás? Gracias por la información, gracias a ti, Marcela Jiménez, me dicen, mire que Lucía Bustos, ustedes pueden colocar unas estrellitas de qué municipio, de qué barrio, bonito, ¿no? Saber de qué municipio, ¿no? Porque no colocan ninguna información ahí, Yuri, Sofía, Donado, Miranda, hola, con esos lentes, tiene también unos lentes bonitos, Ángela Botero y Gina Bedoya, y la última que es Mayra Urcue, Urcue, sí, debe ser de Urcue, gracias por esas estrellitas, que pasen un excelente y un feliz fin de semana, ya saben, cuídense mucho. Cuídense mucho.